bueno gente acaba de salir el nuevo trailer de stand-up gente se pico temporada 8 se viene la season 8 gente una locura vamos a reaccionar ya ya mismo atento ojo hay que estar atento a los detalles y si me pierdo algo quiero que me lo escriban los comentarios gente si me llevo a perder algo escribanme en los comentarios a ver arrancamos qué es esto que van a meter gente que van a meter la nueva temporada se pica opa no mapa puede ser un nuevo mapa o ser nuevo modo de juego ser nuevo mapa ahí vienen los ct no o ser un nuevo modo de juego vamos a ver vamos a ver si será un evento o será el nuevo mapa de stand-up entran los ct para las armas hay que estar atento al detalle las armas son normales no creo que sí no hay nada nuevo todavía creo que no hay ni un arma nueva no vieron la ropa está paché de la ropa hay una nueva skin ahí ya veo una nueva skin gente ya veo una nueva skin la cara de ese se mataron a los dos se mataron a los dos iba a plantar la bomba o no no es una bomba eso saca la tic saca la tic esto era la bomba amigo que iba a plantar ah no es una bomba 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 y eso ah si era ese 4 tiene a plantar ese 4 no sé creo que sí Si son 8, se viene gente, no se voy a dejar su like, compartir, por lo que noté, creo que es un nuevo mapa, un nuevo mapa gente va a ser un nuevo mapa para el juego, así que se pica gente, yo voy a estar muy activo, dejen su like, el día que salga la Season 8 Yo voy a estar streameando esto gente, voy a estar streameando la Season, así que los quiero todo bancando, den su like, no se olviden de bancar, suscribirse que estoy muy activo, le quiero meter todas las ganas en el mundo Muchas gracias por los 30k, llamo a los 30.000 suscriptores, que locura gente, los amo, y como siempre veo el final, hasta la próxima Creo que no me perdí nada, yo creo que no me perdí nada ¡Suscríbete al canal!